Ay, bueno gente, seguimos con el spray de Sniper Boss Warrior Con el capítulo, no me acuerdo el nombre El fin está cerca Esta es la misión donde yo me había quedado en el canal anterior Que cancelé el spray y los videos ya le ocurrió, así que no intenté buscarlo La cuenta está abandonada, por favor dejen de comentar los comentarios, yo los ignoro todo Bueno, la cosa es que en esta misión me había trabado Y cancelé el spray por esta misión Y hoy al jugarla, la pasé a la primera Lo cual me dio rabia Si, es un traidor Nos robó los datos, dejando que el francotirador, o sea, se referiría a nosotros Nos maten Y acá no van a ejecutar ¿Van a ejecutar? Mierda Eh, nos salvaron el culo Buenas noches Mi nombre es Antejon y estos son mis hermanos Hemos seguido su misión, trabiendo a ti de distancia Planeos como estos son muy valiosos para que el deuda Sí, creo que sí, es mexicano, porque escuché en varias películas mexicanos hablar en inglés, y bueno, me recuerda un poco. Ustedes, los que sean de México, por favor, díganme si son mexicanos o no. Sí, tenemos que ir a joder a Rodríguez, buscarlo, y no tenemos que hacer sonar la alarma, por lo que va a ser el doble de difícil acá, como le dije. Me descubrió un montón de veces, perdí un montón de veces. Vamos a tratar de que no pase lo mismo, ¿cómo? Haciendo esto. ¡Se ha llevado esto! Y por supuesto. Eso. Listo, ya está. Ahora, vamos a pasarlo como yo lo pasé hoy. De una manera muy sigilosa. La cual es por acá. Así, pasamos por la carpa. muy tranquilo ya está así de fácil era que me complique la vida con tanta mierda y era así de fácil que raro que paso que mierda me cagaron me cagaron me vio uno no se quien pero me vio uno mierda me cagaron que mierda puta madre me volvió a cagar que pasa acá que pasa que mierda que no no donde está que mierda que mierda que mierda que está aconteciendo no serio que no entiendo mierda la puta madre que pasa que mierda me cagar Me cagaron No sé qué hacer, me cagaron Me cagaron Me cagaron, no sé qué pasa Hay un fail Y no puedo reconocerlo No puedo encontrar el fail No puedo encontrar el fail No puedo, no Me ven apenas que pongo acá, miren ¿Me mató este? Sí, vamos por acá Excelente, mi squad puede aprender el spell de ti La base está a través de esta fría Ahora sí lo logré No me cagaron No me cagaron La puta madre No me cagaron No me cagaron No me cagaron Ok, no me ve ahora Ah, ahora no me ve Cuando estoy a punto de sacar el juego No me ve Excelente, mi squad puede aprender el spell de ti La base está a través de esta fría Ok, vale Un fail, pero por suerte no fue muy persistente Oh, no me cagaron ¿De dónde está el hijo de la puta? No me cagaron No me cagaron No me cagaron No me cagaron ¿Fobia? ¿Dónde está exactamente el hijo de mierda? No lo sé. Tienes que ir a la biblia. Esta es una área muy restriccada. Escuché un disparo, pero no sonó una alarma. ¡Ay! ¡Ay! ¡Le vuelo un sombrero a la mierda! Hay que revisar las casas. Voy a buscar a Rodríguez. ¡Rodríguez! No hay nadie. Vamos acá, hay que ir a la biblia. ¿Aca? Sé que hay un cabrón. Malo cucho. Bebé. Nada. Vamos. Si acá, si van por acá arriba, se van a morir. Porque lo van a ver. Ya lo intenté y morí. Ya la perdí. Es que se tienen que ver negro. Si, lo vas a meter por acá. Ya está. Así de fácil. No hay nadie. Ah, y limpia tu huevo. Uy. Mierda. Ahí se va a Rodríguez en un vehículo. Vamos a abrir. Si. Entonces, van a cortar el paso de yo y nosotros. Tengo que pasar la bomba. Y ahora sí se bugló el audio Ah, qué insustable el ruido Y ahora vuelve a la normalidad No sé, es un bug que tiene el juego de audio Vean, ahora Les voy a explicar, tomamos el papel de los otros Ahora, vamos a ver Acá, acá Mierda Tomamos el papel de los otros Y tenemos que atravesar el mismo camino que atravesó Taylor Taylor Taylor, no, ¿cómo se llama? Ray, Tyler Pero con otro lado, esto O sea, ir todo a los Rambos Es como el nivel este del capítulo Tiene su parte de sigilo y también su parte Rambos Fale like a Rambos Problem? No, no, problem Mierda Tengo uno a la derecha Si ahí se ve Taylor, se puede ver Ah, no, Tyler Se puede ver claramente ahí Lo podemos ver Hola, Tyler Bueno, acá termina la misión Nos vemos en el próximo video Gracias por ver Y chao Nos vemos Bueno, vamos a matar a Rodríguez Anda Vamos a matar a Rodríguez Gracias.